Quisiera por favor que me hagan justicia y la devolución del auto Guindo que está aquí en Diprobe. He estado todo este tiempo solicitando que me devuelvan. Esto pasó, mi movilidad no está en mi propiedad porque hubo un accidente de tránsito. Se quedó la movilidad con el investigador del caso y el director de tránsito. Se llevaron la movilidad, lo llevaron en un garaje. Entonces ya cuando me sale la orden de entrega de la movilidad resulta que nunca me dieron una respuesta. Siempre me decían, vuelva, vuelva, no está el encargado del caso, el investigador del caso. Y cuando ya volví y ya pude encontrar, hablar con la persona me dice que no hay la movilidad. Y yo le digo, ¿cómo si ya ha quedado en poder de ellos? La llave se les entregó a ellos y ellos dicen que estaban en un garaje particular. Y después ya con el tiempo, hasta el día sábado, llegué aquí averiguando porque no me dan ninguna respuesta, ni el mayor, ni el investigador del caso. Entonces llegué aquí y la veo la movilidad ahí a la entrada. Pregunto de dónde vienen, viene de, lo han traído, dice, lo han recuperado de Puerto Suárez. Se lo han robado porque yo les entregué, he quedado en poder de ellos. Ellos tienen la llave. Esperé de ellos, esperé, ellos me dijeron que esperen, que esperen, que ya me iban a avisar. Nunca me dijeron qué pasó, qué pasó, si lo robaron, lo sacaron. Lo único que pude averiguar cuando fui a ese garaje es que lo sacaron en abril, de noche lo han sacado. Pero ahora, ¿cómo dicen que lo han recuperado? Pero ellos no, no, no explican por qué lo sacaron. ¿Cómo dicen que lo han recuperado en Puerto Suárez? Ahora sí no hay denuncia de arroba. No hay, no hay tal denuncia. No hay, no hay, no hay.